...un acto de presencia, pues ojalá no solo venir a acertarnos y ver quién habla mejor y quién habla bonito. Lo decía el señor director, el hecho de estar aquí enfrente y exponer, ya son todos ganadores, solo que tiene que haber un primer y un quinto lugar. Pero queremos felicitarlos de verdad, hay que seguir adelante. Este paso que hoy hicieron es un triunfo para cada uno de ustedes. Esto queda plasmado en la participación. Después de tantos años, ojalá alguien de ustedes pueda decir, el 16 de mayo de 2018, sentados en la Escuela Oficial Felipe López de Patzú, el sueño era pertenecer a una institución del Estado, que es una institución que hoy por hoy tiene arduo trabajo y un gran reto para la población y para el país que es Guatemala. Y que ustedes puedan ser ese deseo que hoy tiene, puedan dar ese ejemplo y puedan ser parte de ese beneficio y ese favor que nuestros países necesitan. No quiero seguir quitándole más tiempo, quiero multiplicarle a la representante de nuestro querido Patzú, que pase adelante, por favor, para hacerle entrega de este reconocimiento. Pues el nombre de la institución, que es la PNC, el seno de gobernación, y en este caso, pues como Municipalidad de Patzú, estamos también altamente agradecidos por su participación. Hay que seguir adelante. Sé que tiene mucho talento y esto algún día se verá el fruto dentro de su persona. Felicidades y que Dios lo metiga a irse a ir adelante. De igual manera, invito a... Entonces, el cuarto lugar. Si no tienen al cuarto lugar, pues invito a... Si no, invito a aquí al coencito que está aquí, dice este de Catenano, creo que es, ¿no? Pase adelante, por favor. De igual manera, queremos hacer la entrega de este reconocimiento. Si no, no tuvimos hoy el primer y segundo lugar, que no es un paso importante que hoy dio, y hay que seguir adelante y algún día se logran los sueños. Felicidades. Felicidades y que Dios los bendiga a cada uno. Gracias. Gracias.